Este fin de semana quedamos conmovidos por esta situación que se vivió en Las Heras, en donde asesinaron a una joven. Anoche se manifestaron sus familiares, sus amigos, pidiendo justicia, Sebastián. Exactamente, hicieron una movilización en las inmediaciones de la comisaría 36 de Las Heras, que justamente es la jurisdicción que abarca la zona del barrio Espejo, que es donde termina ocurriendo el femicidio de Dayana el domingo pasado. Vamos a ver la marcha y la palabra del entorno, de las personas que protagonizaron esta movilización y enseguida Tano vamos a aclarar finalmente qué es lo que pasó o cuál es la situación del único sospechoso que tiene esta causa. Y es lo que ha hecho, no es una persona enferma, porque ya ha habido varias denuncias y no han sido tomadas. Liliana, ustedes lo que dicen es que es imputable, que sabía lo que hacía. Sí, sabía lo que hacía, porque estaba hasta mi nieto de 5 años. Tu nieto tuvo que ver todo, era una pesadilla realmente. Todo, todo vio. Y él le dice ahora, me quiero suicidar, irme con mi mamá. Tiene 5 años, destruyó una familia, una familia y una chica excelente. Hacían 3 semanas que se habían cambiado ahí, pero este hombre con un machete, la agarró, se metió por los techos y la destruyó, la destrozó, la destrozó. Yo quiero pedir justicia porque no se merecía esto. Él tiene que ir preso para toda la vida. Basta, basta de violencia, basta. El padre del femicida hacía oídos sordos cuando los vecinos lo ponían en alerta de que su hijo miraba chica y todo. El padre se hacía el desentendido. Nunca hicieron la denuncia, ¿sí hablaron con el papá? Sí, claro, sí hablaron con el papá. ¿Qué pasa con la posibilidad? Después de este hecho, según la mamá, dice que no la miró más a su hija, no hizo más nada el tipo. Bueno, ahí escuchamos algunos detalles terribles como que el hijo de Dayana, este pequeño de 5 años, estaba en el lugar al momento derecho y sale a pedir auxilio. Y lo otro que vamos a aclarar, y esto sí es importante, Tano, es cuál es la situación de Sebastián Salomón, este joven de 20 años que está detenido por la causa. Lo que comentábamos ayer era que existía la duda sobre si era imputable o no. ¿Por qué? Bueno, tiene algunos antecedentes psiquiátricos, algunos ingresos al Hospital Pereira. Entonces existía la duda de si este joven que estamos viendo en imágenes comprendía el delito que estaba cometiendo al momento de cometerlo. Y de hecho, en el momento en que es detenido, minutos después de cometer el femicidio, él es trasladado al cuerpo médico forense para que los psiquiatras y psicólogos determinen al respecto. Llegó ayer el informe, un informe preliminar, a manos de la fiscal Andrea Lazo, que dice es imputable, y esto fue lo que hizo la fiscal. Finalmente lo formalizó por el delito que habíamos comentado ayer. Lo vamos a repasar, pero hay un pequeño cambio. Le imputa homicidio agravado por mediar violencia de género, es decir, femicidio, y homicidio criminis causa, es decir, que mata a la víctima para ocultar el otro delito. ¿Cuál es el otro delito? Bueno, hasta ayer era un intento de abuso sexual, pero finalmente la imputación fue por abuso sexual. ¿Cómo que logró concretar el ataque sexual? Si bien la necropsia no ha determinado esto, si tenía lesiones en sus partes íntimas, Dayana, la fiscal entiende que la víctima cuando sale a pedir auxilio, antes de que era inconsciente, ella refiere que había sido abusada, que se había concretado el abuso, así que es por esto que toma esta medida la fiscal. De todas formas, es una calificación que puede variar y que en realidad, más allá de si se concretó el abuso o no, en la práctica no cambia nada porque este hombre va a arriesgar la pena de prisión perpetua, sea cual sea las dos opciones. Una causa que recién comienza, que tendrá un largo recorrido, que a priori tiene muy complicado Sebastián Salomón y que probablemente la defensa, veremos qué es lo que plantea en los próximos días, seguramente va a tratar de discutir su estado mental, si es imputable o no. Algo que los forenses dicen, bueno, a esta altura sí. Algo que si hacemos un paralelismo ocurre lo mismo con la causa de Gil Pérez. Detienen a una persona que está muy complicado y bueno, la estrategia defensiva va a tratar de demostrar que él padeció un brote psicótico o que era inimputable por el estado de salud mental de esta persona, pero una investigación que ha dado sus primeros pasos firmes en las primeras horas. Bueno, vamos a seguirlo, por supuesto, es aberrante lo que sucedió en las eras y le mandamos un gran saludo a toda la familia, a los allegados.